Buenas noches señoritas, muy buenas noches señores, muy buenas noches señores, señoras y señoritas A todas las florecitas de rostros cautivadores, a las tropas más bonitas de este trío de cantadores Ay que sí que sí que no decían que había muerto yo, ay que sí que sí que no, porque me encontraba ausente, ahora si mañana no, el muerto resucitó, ahora México no chica no, y aquí lo tienen presente, gracias a Dios que volvió tan jarocho como siempre Ay no más Ay que sí que sí que no, lo digo recio y querido, ahora si mañana no, y mi mente no se embola, ahora México no chica no, por eso yo lo acredito, que sé que de la arpa sola pa' que se oiga más bonito Ay cariante, échale teorrube ¡Ay! ¡Que llores la pinta, hermanos! ¡Ay, que sí, que sí, que no voy a cantar este son! ¡Ay, que sí, que sí, que no! Que compuse en la mañana, ahora sí, mañana no! Lo compuse en Veracruz, ahora sí, con la chica no! Y ahora lo canto en La Habana, y ahora lo canto en La Habana, la Cuba de Castro Ruz. ¡Ay, ay! Gracias.